Buenas gente, estamos en Jersin Impact, otro capítulo más, estamos en Rango de Aventura 16, nivel del mundo 0 Y esa es mi idea, ¿no? Para este capítulo, intentar subir un poquito el nivel del mundo Iré haciendo misiones por ahí, no sé muy bien qué hacer, la verdad, tengo... O sea, acabo de desbloquear tantas cosas que es que no sé ni por dónde empezar Me gustaría hacer esto de aquí, para subir de nivel, pero ¿qué necesito? A ver, esto puedo hacerlo fácil, una expedición, supongo que sea un santuario de estos, cuenta con expedición, no lo sé Pero las flores estas no sé cuáles son, fortalece 6 artefactos a nivel 4, vale, vamos a empezar por ahí Artefactos, primero tenemos que mirar qué artefactos tenemos Estos, ¿no? Vale, hay que subir, la pluma esta que la lleva Shen Ling Pues vamos a subir a esta, y luego subiré, pues yo que sé, subiré la copa esta, aunque sea de 3 estrellas Eh, vale, personaje Artefactos Artefactos La pluma esta Y la fortalecemos Con materiales de una estrella Hay que subirla a nivel 4 Nivel 1 Espero tener suficientes materiales Nivel 2 Nivel 3 Otra más Joder, ya no tengo, pues hay que poner de 2 estrellas Y nivel 5 Vale, y ahora habría que subir otro artefacto ¿Cuál? No lo sé A otro nivel, ¿no? La copa esta, mismamente, que se ve así bien La subimos a nivel 4 y ya está Pero creo que para poder subirla Hay que equiparla o algo, a ver Detalles Creo que hay que equiparla Si la vamos a equipar A Noel Se la equipamos a Noel Seguro que Noel llevaba otra cosa peor Y le equipamos esto también Y subimos la copa Fortalecer A ver si tengo suficiente Mira, nivel 4 Vale, con esto En teoría ya deberían haberme dado Lo de la misión, ¿no? Correcto Y me dan una pluma 3 estrellas Pluma de la muerte Y 100 de experiencia de aventura Vale 3 recompensas de flores de riqueza Es que no sé que flores son esas No sé que flores son estas Completa una expedición Una expedición Un santuario de las... Vamos a ir a un santuario de estos Esto es un santuario, ¿no? No, esto es el portal del águila Que ese ya ha ido Tiene que ser uno de estos que esté bloqueado Este, por ejemplo Cañón del olvido No, rango de aventura 27 Templo de halcón Ese ya lo he visto A ver este Rango de aventura 22 ¿Qué es esto? Jardín de Cecilias 5 protogemas Esto es un... Uno de estos igual, ¿no? ¿O sí? No me interesa ir a ese A ver este 22 ¿Hay alguno así más? Lo mismo tengo que ir a este Quiera o no, ¿eh? Dominio de la forja Altar de la cascada ¿Esto qué es? Vamos a ir a este Al jardín de Cecilias Si no es, pues mira Me lo quito del medio Ya está Dadme cosas Hierro blanco Oye, ¿esto es Liyue? ¿O esto es Moldad? Creo que es Moldad, ¿no? Fallo porque puedo Nivel 24 Fallo porque puedo También Joder, qué malo soy, tío Quieto ahí Pensé que le había matado Un tiro, ¿eh? Os mojo A este, a este Al del escudo Vamos a pillar vallas Vale, esto Ya me acuerdo de este sitio Me faltaba esta mierda Que no lo encontré Al bicho ese A volar Y a tirar rayos Todos muertos Hostia, pues es verdad Me faltaba el bicho ese Y no No lo encontré Y mira que busqué Y tal Pero no lo vi A ver si lo puedo ver ahora Zanahorias A ver, tú Ahí ¿Dónde estará el bicho? Ese no es Pero lo mato igual Además tengo el ulti Filch me parece De los más fuertes Además puedo pedir El pájaro este Muy rápido Coño Dame cosas Menta Ahí tenemos algo Pero a mi lo que me interesa Sería ver el bicho este Tío ¿Dónde estará? No debería estar lejos Y tengo que seguirle A ver si está por aquí arriba Vale, vamos a ir a ese Al templo ese ahora Pero Quiero mirar Porque eso quiero desbloquearlo Estará por aquí Arriba o algo No debería estar tan lejos A ver El aguante No, aquí no está En lo que me van a atacar Están ya muertos Experiencia ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa si le doy con ánimo? Nada A ver ¿Dónde cojones Estará el puto Ahí veo algo Pero ese no es un bicho Creo que es un diente De león de esos ¿Dónde coño Está el puto bicho, tío? No se le ve Es que no se le ve Tío Y ahí seguro que hay un cofre Bueno Seguro no Segurísimo Hay un cofre No lo veo Vamos aquí A ver ¿Qué encontramos aquí? Esto es un poco Que será como Unas ruinas De estas normales Hay un cofre Utilizar Llave de santuario De monstras Para esto Sí Solo hay un cofre Y ya está Guía Frasco Carne Broche de instructor Uno Eso es un artefacto ¿No? Esto cuenta como Lo mismo Lo he cagado ¿Eh? Espérate Ah, sí Es un santuario Vale Pues desbloqueado O sea Yo pensé que había Como unas ruinas O algo ahí Pero no Es simplemente Pillar un cofre Y ya está Qué ricas Estas protogemas Macho La estatua De los siete En la guarida De Storterror ¿Dónde está La guarida De Storterror? ¿Será esta de aquí? ¿Será esa de ahí? Voy a intentar La última vez No me dejo ir para allá Voy a ver si puedo ir para allá Ahora He subido nivel Tal Aquí hay algo Esto me lo marca Como ubicación Esta piedra Y no sé por qué ¿Por qué me marcará esta piedra? ¿Habrá algo? Aquí El bichejo que me falta O algo No aparece aquí Esto es una piedra Y ya está ¿No? ¿Por qué me marca este sitio? En fin Vámonos No veo al bicho ¿Cómo se llama este sitio? A ver Si no lo busco Y miro a ver Cómo se hace Jardín de Cecilia Se llama No, no Sí, jardín de Cecilias Y me dan cinco protogemas Pero claro Ese es el jardín de Cecilias Pero claro No veo al bicho Así que Es por aquí ¿No? Correcto A ver si Si me deja ahora Estaría bien ¿No? Otra estatua ahí De los siete Aunque no tengo Parcel ofrendas Ni nada Pero tiene pinta Pero tiene pinta de que No me va a dejar Tal como estoy viendo Yo esto Tengo que ir allí ¿No? Guarida de Stor Terror Allí hay un bicho De estos Que ese si puedo Cogerle Y desafío abajo What? Me he equivocado Flor ¿Dónde está esa bicho? Aquí Vale Para allá no me deja ir Ahí veo un cofre Dos cofres Desafío No Coño Fields Bueno Con Fields Vamos Me va a sobrar Hasta tiempo Son tres enemigos ¿Sabes? Ya está Fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Dónde están Los cofres Que he visto yo? Ahí hay uno Y el otro Bueno Vamos a por este Ah El otro está aquí No les he dado Y me congelan Muere No voy a gastar el ulti Falta uno ¿Dónde está El que falta? Aquí No voy a gastar El ulti Para ti Tío Vale Primer cofre Sofisticado Y el otro Hemos dicho Que estaba Por aquí A la izquierda A ver si se carga Esto Ahora con esto Creo que sí Usaré el ulti Veo dos cofres Más bien Buenas tardes Morió rápido Venga Eh Falta alguno Aquí Cofrecillo Y aquí he visto Otro Metido Vale Que putada Que no me deje Ir para allá No sé por qué No me deja Pero me interesaría Porque si no No voy a poder avanzar En esto Vamos a ver si Al ir para allá Me da algún Algún mensaje O algo Pedazo Pedazo de hierro Que es por aquí Si es por aquí Pero Y no le doy ¿Sabes? Te estoy dando Tío Enfádate Tú mueres Quiero ir para acá Y no puedo Tío ¿Por qué? No me va a dejar ¿No? No me deja Quiero ir para allá ¿Cómo voy? Supongo que tendré que hacer alguna misión en específico o algo Pero bueno No me deja Tengo aquí también Tengo resina Que no sé muy bien para qué es la resina esta ¿Dónde era? Coño A ver Mapa Tengo aquí resina Que esto creo que es para desbloquear Es para desbloquear algo de De desafíos o algo ¿Esto qué es? Flor Eh coño Flor de riqueza Yo necesitaba esto El brote de una flor Llamada riqueza Brota en las líneas ley Al responder tal tal Coste de recoger el tesoro Veinte Vale Vamos desde aquí Me cuesta veinte resina Pero necesito eso Y necesito tres además Para Para allá Venga Bárbara Cura Filch Bárbara me gusta especialmente por eso Porque cura a la gente Pero claro Si toca alguno de fuego Pues si Revienta Pero si no No es que sea muy fuerte Es esto ¿No? ¿Qué hay que hacer? Toca la apertura De la línea rey Derrota Esto no va por tiempo ¿No? No vale Siete oponentes Bárbara se infla Con estos también Por lo que parece Queda este Queda este y ya está Revitaliza la flor ley Para reclamar el tesoro misterioso Quiero Mensaje importante La resina original Se puede usar para revitalizar Un árbol petrificado En las profundidades De un dominio O también Las flores ley Dispresas por el mundo Al hacerlo Obtendrás valiosos tesoros Consumida Se regenerará Con el tiempo Hasta llegar a su límite Hostia Pues tengo de sobra Lo mismo No se me está regenerando Ni nada por eso Bueno Mada o no Tenemos que ir a por otra A ver donde está Si no está muy lejos No está aquí al lado Vale Pues con esto Ya haría otro desafío De estos Y ¿Cuántos quedarían? A ver Para subir del nivel Manuel de aventurero Que dan Habría que hacer una expedición Y claro La estatua de los siete ¿Cuál es? Porque como sea esa Dice En la guardia de Storterrol Era por aquí Donde yo estaba De todas formas Ahora iré a este punto Y Es que no creo que haya Otro más cerca Pero a lo mejor Tengo que pasar Desde un sitio específico Y desde aquí no puedo No lo sé Ahora veremos O tengo que hacer Otra misión Específica O no lo sé Está por aquí En el viñedo Del amanecer Bueno Las misiones principales De Benti Diluc Y tal Eso lo he dejado Un poco de lado Está ahí Pero estoy viendo Un cofre No pues Yo creo que las moras Al principio Pensé que costaban conseguir Pero coño Va sobrado al final Lo vas haciendo Poco a poco No sueles tener problema Es ahí arriba ¿No? O aquí atrás ¿O de dónde? Creo que es aquí arriba ¿Llego saltando? Me da que no Me habían dicho De cambiar Protogemas Por resina Y tal Pero les he dicho Que no hay ¿Sabes? Yo quiero Protogemas ¿Llego? Si no salto Llego Ahora si salto Vale Tiene que estar Por aquí delante Ahí lo veo Toca la apertura De la línea Rey Bárbara Que Bárbara Los mata rápido A estos También quieren morir Queda este Y queda otro ¿Dónde está el otro? No le veo Ah el otro Está aquí Haciéndome mierda Vale Bueno Nos quitamos A este ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está? Está aquí El ulti Contra este No creo Si es de fuego Pero por echarlo ¿Sabes? Si le va mejor El agua Néctar Megafloral Desafío Completado ¿Quieres gastar? Si Quiero Y ahora Desaparece ¿No? Si Vale A ver Mira Ahí me marca el otro Está Están cerca O sea Una vez que me sale uno El resto me sale más o menos Cerquita Necesitaba uno más Nada más No creo que me estén saliendo uno detrás de otro ¿No? O sea Solo los que necesito y ya Imagino Lo que me jode mucho es el aguante Tío Esto parece Skyrim Que vas corriendo Y estás sin aguante Todo el rato Tenemos desafío ahí abajo Pues voy a hacer este desafío ¿Qué hay que hacer? Abrir el cofre en menos de 30 segundos 8 7 6 ¿Le he dado? No Por un segundo Tío Un segundo Vale Es fácil La primera vez es de prueba Para ver un poquito Lo que tienes que ir haciendo Pero la segunda no fallo ¿Dónde coño he pillado el desafío yo? Ahí abajo Vale Que se cargue el aguante Que se cargue el aguante Cofrecillo Vale Y tenemos que ir Hacia aquí adelante Ahí lo veo Me he pegado con uno que era de agua Otro que era de fuego Y este será eléctrico ¿No? Tengo el ulti preparado ¿What? Que son geo creo ¿Eh? No Fuego Me estáis tocando ya la moral A ver Cómete eso Mira lo que tengo para vosotros Bárbara Para ti Bárbara Que te gusta Es un poquito caótico el juego También hay que decirlo Pero mola A ver si aguantáis eso Falta uno Falta uno Falta tú amigo Toma Para ti Para ti Y cofre Ah no Cofre no Ya me flipo yo Confirmar Vale Me sigue saliendo otro Eh ¿Qué es eso que tengo ahí? Pero no necesito más Que yo sepa Gancho de lobo Vale He activado eso Hay algún otro Aquí hay otro Esto es mejor Hacerlo con Amber A ver Vamos a poner a Amber Temporalmente Ajustes de equipo Quitamos a la china Y ponemos a Amber A ver Amber Desde aquí Ah bueno Ese está encendido ¿Qué más tengo que encender? Porque no veo más bichos De estos Más estatuas Ahí veo algo Parece que no van por tiempo He encendido Encendido Tres Tiene que haber una más Por aquí Adelante A ver A ver ¿Y filch? ¿El este? No Nada Quiero eso Y está fuertísimo Tío Romperlo ya Tío Hombre Si tuviera A la china Si que lo rompía rápido Con el oso Pedazo de cristal Vale Ese lo había encendido Y se ha apagado O es otro Creo que era el mismo Que se había apagado No le he dado O si le he dado Cofrecillo Pues estaban aquí al lado Todos Yo no los veía ¿Qué es eso de allí? Ah no Es un diente de león Nada Vale Tenemos La misión hecha Del manual del aventurero Recoger Hay que hacer Una expedición Y Esta que no sé Si me deja Vamos a ver Si podemos No Bueno Me he equivocado A ver Vamos a viajar aquí Y todo para adelante A ver que Que encuentro Si es que me deja Tenemos aquí Dos anemoculus De estos Creo que he visto He visto un cofre Correcto Voy a por él Esa es eléctrica Así que no creo Que le haga gran cosa Amber Es que le hace Cosquillas Amber ¿Sabes? Que pesan los pájaros Tío Que paliza Te estoy dando Chaval Está fuerte ¿Qué tal Bárbara? No Bárbara no Y Filch Menos Qué mala Qué mala Qué mala ¿Dónde estás? A ver esto Si se carga Unos cuantos Creo que la he matado No, no O sí Sí, la he matado Bueno Amber Ha sido un placer ¿Sabes? Pero ya está Y no le doy Vale Había dos Anemoculus Aquí Van a estar abajo Yo creo No, hay tres Está todo lleno Cofre ahí abajo Vale A ver Mi idea era Ir hacia Hacia allá Pero se ve Viento de este Que no me va a dejar ir O sí Puedo ir para allá No lo sé Para aquí Sí Para la derecha Parece que sí Pero para adelante No Bueno Creo que tengo que hacer Una misión específica Para desbloquear eso Tengo un cofre ahí Y otro aquí Esto da igual la altura ¿No? Con que haga esto Muere Necesito abrir el cofre Coño Ah, pensé Digo, tengo que matar a ese también Va a morir igual ¿No? Pero Buenas tardes Mira lo que tengo para ti ¿Te gusta? Bueno, hostia me ha dado Te sigo, bicho Llévame Guíame Pero no vayas Ah, vale Va aquí ¿Qué es esto? Algo que no he cogido Polen de no sé qué Vale Y aquí he visto algo Esto ¿Cómo vamos de protogemas? Mierda, me he equivocado Gachapon Tengo para una tirada Pues Vamos a hacer una tirada A ver si hay suerte Seguramente me toque Alguna arma De tres estrellas De mierda Como me suele tocar Pero Yo tengo muy mala suerte En los gachaponés O sea, la mejor que me ha tocado Ha sido la china esta Y la filch Y ya está Venga Venti Coño Odiluk Nada Toca mierda Ya os lo digo Que es que no tengo suerte No tengo suerte yo Aquí haciendo emboscadas Los bichos, ¿sabes? Os ha servido de mucho Vale Anemoculus Por ahí arriba Supongo Vamos a subir Está Una subida grande Una subida grande Pero Puedo Y si no está aquí Por lo menos veré Un poco mejor No, de hecho está para allá Llego No puedo saltar Si salto Si que no llego Y de hecho no sé Ni siquiera si llego así Me he dejado tres Anemoculus De esos por ahí atrás ¿Cómo coño se llaman? A ver Porque yo digo Anemoculus Pero es que no sé Ni siquiera si se llaman así Esto que es de aquí arriba Gachapone Si Vale Creo que no me va a dejar avanzar más para delante Por lo menos para la derecha A ver ¿Dónde está el bichejo este Que estoy viendo? Me ha desaparecido Tiene que estar por aquí Y por ahí ya no me deja ir Esa es la guarida de Storterror Yo creo, ¿no? Tiene pinta Tengo que ir para allá Y no sé cómo ir Ahí tenemos un bicho De esos para seguir A ver Yo te sigo Tú llévame donde quieras ¿Qué? Tengo que pillar esto, ¿no? Vale ¿Y ahora? Ahí abajo, vale A lo mejor si mato al guardián este de la ruina Se me abre el camino o algo Sería la hostia, ¿eh? Buenas tardes, señor De las ruinas Bárbara Bárbara te ha esquivado eso No le hace una mierda eso, ¿sabes? ¿Te mueres ya o qué? Sí, me vas a dar Yo con los reflejos de Jedi que tengo, ¿sabes? Dime No, no se me ha desbloqueado O sí No, no Qué putada, tío ¿Cómo desbloqueo esto? A ver Tenemos un Nemoculus Por ahí arriba A ver si lo puedo pillar ¿Cuánto llevo? Bastante llevo Pues haremos esto E iremos dejando por aquí el capítulo Hay dos, de hecho Por ahí no puedo subir Joder, en serio Tengo que subir por la puta piedra A ver A ver, los Slime estos Vale, tenemos uno ahí Que sé cómo coger Uno Dos Este creo que va a ser fácil de coger Si desde aquí no llego Es tirarme desde ese pico Pero creo que desde aquí se puede No, desde ahí no se puede Pedazo de hierro blanco De esto necesitaba bastante Para algún arma Si no me equivoco Vale, tenemos que subir Aquí arriba Y el otro De momento no lo he visto ¿Llego? Creo que sí No le doy Tampoco le doy A punto fatal Estás libre Ahora por poco Cuando tenía que tener Vale, pillamos este Y el otro tiene que estar Por aquí arriba Yo creo, eh Cuando mate a estos O algo Le he dado Sí, le he dado Tenemos cofre No, el otro está Por aquí delante Ahí tenemos otro cofre No sé si lo estoy viendo Allí o qué Algo he visto ahí A ver, pues Vamos a pillar este cofre Y no sé si me dará tiempo A pillar lo otro Mierda Rosa del berserker Esa era de las buenas ¿No? ¿Dónde está el bichejo? Está Por allí Está por ahí Me dice Como no se va pillando Es No, eso Era para ir para atrás A ver Vamos a subir por aquí Recarga Mierda La piedra Es verdad Está En teoría Está aquí Tiene que ser Encima de la montaña Espérate Vamos a subir aquí Mejor No sé Acá que haya algo Escondido Vale Me dice que está Por aquí Pero yo no lo veo Como no esté arriba En el cielo O algo No Yo no lo veo Está exactamente aquí Donde estoy yo Y no lo veo Tendría que pasar Por aquí O algo No sé No Y aquí Obviamente No me va a dejar pasar Opción Bueno gente Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Vamos a ver Vamos a ver